Nos vamos a uno de los últimos grandes festivales de Córdoba, sigue habiendo festivales por supuesto en muchos lugares, pero quizás con el de Altagracia se cierra el ciclo de grandes festivales, Jesús María, Cosquín, Villamaría, y ahora a la Feria de las Colectividades en Altagracia, allí está nuestra compañera de trabajo Silvia Pérez Ruiz, ¿cómo estás Silvia? Muy buenas noches, adelante. Buenas noches Jorge, ¿cómo están? La verdad que estoy en el lugar que quiero estar, porque este festival tiene ese plus, el de la gastronomía. Acá en Altagracia dicen que la gastronomía es el plato principal y la música el postre, y ustedes pueden ver allí el escenario, ya hay música sobre ese escenario, estarán hoy bailando las colectividades de Cuba, Grecia, Perú y República Dominicana, y además un ballet de la India, y después la artista local Pablo Lobos, y a la una la figura central que es hoy Alejandro Lerner. 27 colectividades en este lugar, qué difícil decidir por dónde empezar. Ahí están viendo, está la carpa de Estados Unidos, una de las carpas también que a la noche tiene más fiesta que es la de Brasil, y por acá, solamente en Altagracia, Perú y México pueden ser países limítrofes, limitan en Altagracia, están juntitos, y la verdad que los dos tienen una de las gastronomías más importantes, no sólo de América, sino del mundo. Porque aquí Perú tiene la gastronomía de moda, podríamos decir, porque hoy la gastronomía limeña y peruana es considerada una de las más sabrosas, sobre todo porque lo da la tierra peruana. Y tenemos aquí la estrella de este lugar, porque la estrella es Perú, pero también lo es Omar Elche. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, usted es un auténtico peruano, además de conocedor de toda la gastronomía en su país, y quiero que nos muestre algo para saber, bueno, por dónde empezamos y venimos por acá. Bueno, ante todo, muy buenas noches. En esta oportunidad, la garpa de Perú me ha elegido a mí como para representar a mi país. Lo principal, nosotros, yo le quiero presentar, este es el ceviche. Este es un plato típico, es un escudo nuestro, de nuestro país. Tenemos también acá la causa limeña. A ver, causa limeña, este no lo tengo muy claro, ¿de qué se trata? Es a base de papa, amarinado con un ají especial, traído de Perú, con un relleno. ¿Y esto es picantito? Este viene saborizado, no, está muy picante. ¿Es como acá los vecinos de México, acá todos le ponen picante? No. ¿No tanto? Claro, lo que yo estoy mostrando acá para el público argentino es tratar de los picantes darle aparte, porque sé que ustedes no tienen la cultura como nuestra, entonces yo quiero que la gente pueda comer y deleitar los gustos peruanos. Esta es la causa limeña. Muchos no lo conocen porque no es.